Mire, esa tarde se registró un ataque armado en Fresnillo, Zacatecas. Cuatro menores de edad murieron al ser baleados por sujetos armados en la colonia Lomas de Plateros. La agresión fue sobre la calle Sierra de Órganos. Elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional acordonaron la zona. Autoridades ministeriales tomaron conocimiento de este asesinato. Gracias por ver el video.